Me estaba acordando de Don Camilo, de cuando vivía con Don Camilo. Ahí en la casa de Don Camilo, pues era un jacalón. Ahorita ya es un estacionamiento, pero hace muchos años era así como un jacalón. Llegaban todos a cotorrear la Maya, la Rosita, la Wendy. No, 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 puras del alto pedorraje, wey, según eso, ¿no? Qué culero es conocer el infierno, wey. Y ahí estaba yo, wey, un día temprano. Había una pila de llantas en la esquina, wey. Y ahí yo ponía mis cosas, ese era mi rincón, wey. Y un día estaba dormido y empezó el pinche gallo a cacarear bien temprano, como ahorita cacarean los gallos. Y me paro, wey. Me paro y empiezo a caminar a la puerta a ver qué pedo. Y en cuanto me paro y empiezo a caminar, el pinche techo se cae encima de las llantas. Porque era una casona que se estaba derrumbando, wey. Ahí se metía la banda a cotorrear. Y ahí a mí me rentaban, wey. Dije, santísima verga, wey. Tengo que salir de aquí, wey. Y sí me salí, wey. Y ahí después viví con la güera. Sí, después... Pues anduve en varios lados más, ¿verdad? Sí, me acuerdo de todos esos bonitos recuerdos. Por eso el día de hoy, pues... Me gusta amanecer aquí en mi cama. Es más, me gusta un chingo mi cama, vean. Y aquí tengo ese símbolo de peace and love. Y aquí también tengo el ojo de Dios. Y estos cinturones que no son chinos. Aquí si te cuelgas, sí te mueres, wey. Y unos chaquitos. Y mis gorritas. Y ya tengo la máscara del santo. Hasta parece acá el caldero de Mumra, ¿no? Con los espíritus del mal.